Y esto es la Peña de Bernal y es el puro centro y como pueden ver acá está el tercer monolito más grande del mundo. Está un poco saturada la calle pero está muy rico el paseo y lo pueden hacer tomando una michelada. Así que vamos al recorrido. Y estos son chapulines fritos. Queso de la región. Y esto es un opal en penca. Bernal es un pueblo mágico coronando sus calles con la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. El pueblo de Bernal fue fundado en 1647 y se localiza a sólo 45 minutos de Querétaro, México. Hoy es Pascua por lo que encontraremos motivos religiosos católicos en todo el recorrido y eventos dignos de recordar. Su arquitectura colonial rica en color engalanando sus vistas a donde voltees. El castillo tipo virreinal con su torre y un elegante reloj de origen alemán colocado para conmemorar el inicio del siglo XX. Actualmente son las oficinas municipales. En Contresquín encontramos la parroquia de San Sebastián Bernal, data del año 1700. En su acceso tenemos una plaza muy pintoresca enmarcando la Peña de Bernal. Excelente punto para tus fotos. Ni lo dudes ni lo pienses tres veces. Alista tu celular o cámara. ¡Gracias! Prácticamente encontrará su gastronomía y dulcería en todas las calles, desde quesos ahumados, vino locales, ya que está muy próxima a zona de viñedos y actualmente cerveza artesanal. Recomiendo explores todas las versiones de su comida, sencillas y elaboradas. En todo el estado es muy tradicional la barbacoa de borrego ahumado en pencas de maguey. Estoy en Chichido, es un área de camping, igual hay área de hostal, aunque opté por acampar. Acá está la casita. Está muy padre la zona porque no hay vecinos, estás totalmente solo internado acá en esta parte de Bosco Silla. Viendo a la Peña, hay un área de una sala de hamacas, hay muchas áreas de templetes para el camping, igual hay un comedor comunitario. No hay luz, si te quieres cargar los celulares pues no vas a poder, así que trae baterías y lo vas a hacer viniendo hacia acá. Trae una reserva, si hay internet, pues bueno, debes de cuidar el celular para que no se te acabe la batería. Y pues bueno, hay varios servicios, ofrecen igual comida, yo en mi caso traje cosas para asar. Y pues vamos a recorrer aquí la zona que les parece, muy recomendable. Acá está en la descripción si quieren hacer alguna reservación, visitar el lugar, igual lo pueden hacer. Ahí hacia esa zona, es exactamente atrás de la Peña de Bernal, pueden hacer senderismo y está súper padre el paisaje, muy rico el lugar. Así que recomendable. Y desayuno leve con chorizo española. Y desayuno leve con chorizo española. En San Antonio de la Cal, aproximadamente a 2.5 kilómetros de Bernal. Solo toma en cuenta que tendrás un tramo de 500 metros de terracería, por lo que deberás conducir con precaución y recomendable antes del anochecer. Chichidó es un espacio muy relajante para hacer actividades de camping, yoga, senderismo, alpinismo y convivios con amigos. O por qué no, conocer otras personas dentro del lugar. Su vibra es otra historia, altamente recomendable. 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 y esto es senderismo hacia la falda de la Peña de Bernal, es la parte de atrás a ver qué tal, hasta dónde ya alcanzamos a llegar, ya está algo tarde, pero bueno a darle y luego intentaremos subir por la parte de enfrente Vean esto, creo que hasta aquí voy a llegar, es por la hora, ya queda poco para regresar y que haya un poco de luz, está preciosa esta vista, ya estoy para una roca, chequen la vista, y bueno, sigan disfrutando del paseo con estas tomas Y ahora toca subir la peña, que es la parte principal viendo desde el pueblo, pues a darle, según esto son 45 minutos a la zona comercial y bueno, va a ser hasta acá Ahí se ve un poco de gente, veamos qué tan empinado está Sigamos, y acá está agua a la refrescada ¡Gracias! Este es el primer mirador ya así, montado como tal con la mitad hacia el trayecto a la parada de los simples humanos que no son alpinistas Bueno, hasta aquí llego hasta esta parte del mirador, que es donde empieza lo más peligroso, como no traigo tenis tan sólido con tanto callo, pues es la primer parada oficial, donde empiezan ya las rocas, quédense con esta vista y con algunas tomas igual de dron de la zona. Gracias por acompañarme, soy Luis Espero, dale like y comparte si te ha gustado y sígueme en redes si no lo has hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!